Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Bienvenidos a Estación Central. Esta semana nuestro tema es el ruido en la ciudad. Ruido en las ciudades. ¿Para usted qué es el ruido en la ciudad? Todos somos generadores de ruido, ¿cierto? Pero, ¿qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice la convivencia social? ¿Qué nos dice también las multas? ¿Qué nos dicen quienes generan? ¿Quién nos dicen quienes consumen? Bueno, pues de esto y más estaremos hablando hoy aquí en Estación Central. Hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones y le invito a que se quede durante esta hora porque este programa será un programa muy interesante, un programa muy nutrido. Le reitero, tenemos el punto de vista de diferentes asociaciones. Gracias por sintonizarnos a través de la señal del canal 17.1 de C7 Jalisco. Le invito a que también nos sigan en nuestra página de internet. Ahí nos encuentra en www.c7jalisco.com. Comentarios son bienvenidos a través de la página de Facebook. Ahí nos encuentra en C7 Jalisco. Estamos en Estación Central C7 Jalisco. Muy bien, antes de presentarle a nuestra invitada y a nuestros invitados, vamos a nuestra cápsula de inicio que habla un poco acerca del ruido en las ciudades. Bienvenidos. La contaminación auditiva en las ciudades es la conglomeración de ruidos ambientales a los que estamos expuestos. El crecimiento elevado y la actividad frenética de las ciudades es el factor principal para que se propaguen en mayor proporción los ruidos contaminantes. A pesar de la diversa sonoridad que hay en las ciudades, los habitantes se acostumbran a escuchar día con día el continuo sonido del claxon de los automóviles causado por el tráfico. Un avión arribando o yendo a su destino, actividades industriales y o empresariales, el ocio nocturno y la música de bares. La existencia de estos y otros tantos ruidos no puede pasar desapercibida, pues genera varias afectaciones. Es por esto que se han establecido leyes que regulen el volumen con el fin de evitar y o controlar las posibles consecuencias a la salud. Esta semana en Estación Central, ruido en la ciudad. ¿Qué es con nosotros? Mi nombre es Begoña Lomelí, le invito para que se quede durante esta hora. Esta invitación también corre a cargo de mis compañeras y compañeros que conforman la producción de este programa. Muy bien, le presento a nuestros invitados. Saludo esta noche con mucho gusto a Miguel Cardia, representante de Unión de Bares y Restaurantes Amigos de Guadalajara. Nos da mucho gusto que nos acompañes, Miguel. Buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido también al arquitecto Javier Pagasa, presidente de la Asociación de Colonos Lafayette e integrante de Parlamento de Colonias. ¿Cómo está, arquitecto? Buenas noches. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Bienvenido. Gracias también a Ana Vicencio, responsable de Comunicación y Vinculación del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Ana, buenas noches. Bienvenida. Buenas noches, Begoña. Gracias por la invitación. Gracias. Gracias también a Óscar Villalobos, director de Inspección y Vigilancia por parte del Ayuntamiento de Guadalajara. Los saludamos con mucho gusto, Óscar. Buenas noches. Buenas noches. Gusto saludarlos. Bienvenido. Y bienvenido también al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez. Pepe, Pepe Gutiérrez, presidente de Red Ciudadana. ¿Cómo te va, Pepe? Buenas noches. Buenas noches, Begoña, compañeros y compañeras, y a todos los televidentes que nos van a ver el día de hoy. Bienvenido. Muchas gracias, Pepe. Gracias. Gracias. Esta pregunta que les voy a hacer a nuestros invitados, a nuestra invitada Ana, se la hemos hecho a cada uno de nuestros invitados durante la semana. Es una pregunta detonadora para que cada uno de ustedes nos responda en una palabra o en un término corto desde su punto de vista, su perspectiva, lo que significa lo que es el ruido en las ciudades o en la ciudad. Inicio a mi izquierda con Miguel. Miguel Candiote, este, ruido en las ciudades, termómetro de civilización. ¿Por qué lo centras en este termómetro de civilización? Porque el ruido se genera a partir de los instrumentos de modernización que hemos ido desarrollando como sociedad, como especie. Entonces, a partir de ahí es que, pues, a mayor modernización, mayores aparatos, mayores equipos, mayores instrumentos, mayor ruido. Ok. Muchas gracias, Miguel. Arquitecto Javier, una palabra para definir el ruido en las ciudades. Negligencia, falta de respeto y carencia de principios ciudadanos para generar medios que controlen afectaciones al medio ambiente y contaminación. ¿Por qué lo cita o lo centra en estos tres términos, arquitecto? Porque es ruido, no es sonido. La música es sonido, es armonía. Lo que genera civilización son las armonías. Lo que genera la crisis y el caos es el ruido. Y genera enfermedades y genera una serie de factores que provocan deterioro y decadencia. Ok. Muchas gracias, arquitecto. Ana, tu punto de vista, una palabra para definir ruido en las ciudades. Coincido con Javier en que ruido para mí es el sinónimo de contaminación. Y cuando pensamos, por ejemplo, en términos de comunicación, donde hay un emisorio y un receptor, se le llama también ruido cuando hay interferencias que no dejan llegar bien un mensaje. Entonces, se trata de cosas que estorban y a lo mejor que impiden que haya un ambiente sano para desarrollarse. Ok. Muchas gracias. Oscar, tu punto de vista, ruido en las ciudades, una palabra, un término corto. Es un sonido molesto, desagradable o inesperado. Calificado así por quien lo percibe de esa manera, como el receptor de ese sonido. Algo que no lo esperas. Muchas gracias. Y por favor, Pepe, una palabra, un término para definir. Con mucho gusto. Relativo y desordenado. Relativo porque el sujeto también construye qué puede entender por ruido, qué puede entender por sonido. Por ejemplo, de pronto los abuelos, los padres, cuando escuchan la música que muchos jóvenes oyen, dicen, ay, ¿qué ruidajo traes? Porque para ellos es un ruido, para los chavos no es un ruido. Lo que pasa es que también hay estándares hasta donde sí afecta y a donde no. Y por eso digo desordenado, porque en la ciudad hay una lógica de que con la incorporación de las tecnologías va a haber más sonido, va a haber más ruido, pero también eso implica para una buena convivencia a los seres humanos y no afectación de los seres humanos, porque inclusive el deterioro del medio ambiente generalmente lo vamos a medir en el impacto positivo o negativo que tiene el ser humano. Entonces eso implica que haya cierta regulación para que no afecte al ser humano y que haya una convivencia adecuada entre los seres humanos. Puede ser subjetivo entonces. De hecho es eminentemente subjetivo. Sí, eso es que el ser humano es el que construye lo que entiende por ruido. Pero lo que sí también es hasta dónde llega a afectarlo, a dónde no, y en eso sí ya hay una forma de medirlo en forma precisa. Tomando en cuenta... Sería el elemento objetivo. La medición. La medición. El sonido en sí, lo que puedes medir, el elemento subjetivo va directamente ligado con la percepción del... Exactamente. ...del receptor del sonido. Totalmente de acuerdo. Perdón, perdón, es que sí, me quedó muy marcado algo, ¿no? Que señalaba el arquitecto, que el ruido no es termómetro de civilización porque es falta de respeto. Bueno, los aviones... A ver, yo no dije falta de respeto. Yo primero hablé de falta de respeto y el ruido no dije nada más que fuera falta de respeto. Dije, sonido es armonía. Ok. El ruido es contaminación. Es acronía. Y desacreditó el hecho de que el ruido fuera un termómetro de civilización. No creo que sea un... La civilización habla sobre la perfección. Cuando aspiras a una perfección como sociedad y tienes unos ideales. No es subjetivo. Ok. Se mide en calidad de vida. Se mide en niveles de salud. Se mide en niveles de convivencia. Se mide en niveles de armonía. Se mide en niveles de producción de cosas que generen beneficios a la sociedad. Entonces, bajo esa premisa... Sistema de bienes y servicios encaminados a la perfección del ser humano y su sociedad. Entonces, bajo esa premisa, arquitecto, me gustaría preguntarle. ¿Un avión es... no es armonioso... digo, o es armonioso o no es civilizado? Cada día es más silencioso. Sí, pero hasta... Aspiran a eso. Porque el ser humano no ha alcanzado... O sea, la tecnología no ha alcanzado esos niveles para hacerlo totalmente sin sonido. Bueno, entonces... O sea, lo que aspiras es a eso. No quiere decir que tengas que aspirar al ruido para que sea civilizado. Totalmente de acuerdo, pero tenemos que... Al ruido. No al sonido, ¿eh? Exactamente. Pero usted nos comentó que la armonía, si es civilizada, el ruido no lo es. Así es. Desgraciadamente, el ruido, como bien lo comenta el maestro, es un petivo. No es que sea civilizada. La armonía no... o sea, la armonía es lo que mide la civilización. No es que sea civilizada. Entonces, los aviones son armoniosos. No es un sujeto. La armonía es un fenómeno. No es un sujeto, no es una persona a la que puedas poner un calificativo. Exactamente. Y no podemos entonces hacer la tangible relación de que para que exista una armonía tiene que haber una correlación de un poco de todo. Yo creo que debe de haber... En automático. Digo, yo vengo... Obviamente, sabemos de dónde vengo yo, de a quién estoy representando, y a nosotros nos tachan como los principales generadores de ruido hoy en día. Yo discrepo completamente. Y sí, nosotros estamos en el mismo proceso de llegar al punto donde no causemos molestias bajo ninguna circunstancia. Pero hasta ahorita no hay una tecnología... Hay parámetros para medir la afectación a la salud del ser humano. Y los decibeles que están medidos por la Organización Mundial de la Salud son 50 decibeles y 45 en la noche. Ok. En la Semarnat en el 94 probó una norma en la que son 50 en el día y 55 en la noche. Para zonas residenciales, sí, no es al revés. Ahora, hay afectaciones... Hay afectaciones... 55 en el día y 50 en la noche. En el día. El alto es en el día. Exactamente. Sí, 55 en el día y 50 en la noche. Lo que quiero decir es que hay mediciones en las que te pueden dar... Que te pueden dar... Que sea un estudio científico. No lo digo yo. No, no, claro. No es un parámetro subjetivo. Es un parámetro objetivo, que es lo que estamos hablando. Porque el único camino... Yo puedo discutir contigo de muchas cosas. Sí. Lo interesante es dialogar y llegar a una conclusión. Totalmente. Pero no un convenio de que el ruido es bueno. No digo que sea bueno. Bueno. Bueno, déjame terminar y lo que te quiero decir es que hay formas de medir afectaciones del ruido. Y del sonido también. Ok. Incluso hay sistemas de medición en lo que puede producir en los seres vivos, en las plantas, en los animales, el sonido. Y lo que puede producir en esos seres vivos y en las plantas, el ruido. O sea, la acronía. Lo que genera vicios, vicios en sonido y contaminación en el medio ambiente. Sí, perdón que los interrumpa. Sí, comenta Miguel que los bares, los restaurantes son o han sido catalogados últimamente. Comenta el arquitecto Javier. Pues se ha puesto de moda este tema, aunque desde hace cinco años ya con Parlamento de Colones y con colonos de Lafayette han venido tocando este tema. Dice, dicen o tachan, catalogan a los bares, antros, restaurantes como los principales generadores de ruido. Pero no es la principal fuente de ruido. Tenemos también a los particulares, casas, Pepe. Mira, de hecho, el ruido también es generado por la industria. Claro. El ruido es generado por los automotores. El ruido es generado por los fuegos artificiales. El ruido es generado por muchísimas situaciones, ¿no? Inclusive, también tenemos que ubicar el ruido en un contexto que puede ser en la intimidad y en la vida social. Por ejemplo, hoy uno de los grandes problemas que hay y que está afectando la cuestión auditiva es el uso de los audífonos. En donde, inclusive, fíjate qué cosa tan curiosa. Antes, los principales usuarios de los servicios de los médicos otorrinolaringólogos eran los adultos mayores por afectaciones en el oído. Hoy es la gente entre 18 y 35 años, que son jóvenes, población joven, que ahora con este desarrollo de estas tecnologías se ponen los audífonos y en muchos casos se los ponen a un nivel muy alto. Y entonces, eso está afectando esa situación, ¿no? Yo decía que es subjetivo, porque también depende cómo lo conceptualicen. Hay padres, hay gente... También puede ser jóvenes, ¿eh? O sea, por eso digo que es subjetivo. Hay personas de distintas edades que a un sonido le pueden llamar ruido, porque no tiene sincronía, no tiene cierto... Desde su percepción, no tiene esa... Porque no te gusta el ritmo, porque... Exactamente, ¿no? Esa patética en Chikovsky puede ser ruido para mucha gente, cuando para otros puede ser una belleza. O interrumpe, como decía Ana, ¿no? Lo que sí afecta es el nivel de intensidad, ¿sí? Y en eso, inclusive, como bien se señalaba, los aviones generan ruido. La industria, en fin, hay una infinidad de generadores de ruido. Pero también, porque también no hay que atribuirle nada más a un solo factor. Hoy nos queda claro con la investigación multidisciplinaria, que no es el único factor que puede afectar. Por ejemplo, en el caso del estrés. El estrés en la ciudad le podemos atribuir al ruido, pero no es el único generador. Se combinan, por ejemplo, los humos de los automotores. A la hora de estarlo inhalando, también te genera una intoxicación que te genera estrés. Si le combinas el humo con el ruido, con las prisas, con el calor, todo eso se va conjugando para que la persona esté más estresada. De hecho, hay cinco tipos de estresores, o cinco categorías. Que serían estresores químicos, físicos, fisiológicos, intelectuales y psicosociales. Y en esos cinco estresores, se conjugan con... De hecho, el ruido es un estresor de tipo físico. Claro. Y se conjugan con otros para que impacte en lo que serían daños a la salud mental. Por ejemplo, estrés, dolores de cabeza, etc. Pero también la pura intensidad del ruido te puede tener una afectación de un desarrollo de una sordera. Esto lo tendrá que saber cada ciudadano para poder tomar decisiones. Si el ciudadano sabe o no sabe que tal decibel le puede afectar a su oído, ya sabe si va o no va a tal lugar que también la regulación dirá que tiene que estar aislado, que tiene que no perturbar la zona de los vecinos, que no tiene que perturbar a la persona de al lado. Pero todo este tipo de factores que nos ha dicho Pepe, también es una decisión propia. No exclusivamente propia. No exclusivamente porque, arquitecto. Porque es contaminación ambiental. O sea, mientras no hay uno control... Lo más grave no son los bares. Lo más grave es no tener la disposición para cumplir con una norma. Eso es lo primero. Sabiendo que esos decibeles o esos niveles de sonido, de afectación y de contaminación al medio ambiente producen problemas de salud a los vecinos. Ahora, esto no es una cosa... Es como las emisiones al aire libre. Si tú tienes un espacio donde quieres ponerte tú solo adentro del espacio a reventarte los tímpanos, pues es tu problema. Siempre y cuando esté acondicionado para que eso lo hagas. Si no hay afectaciones a terceros, obviamente eso es de tu libertad el asistir o no a ese lugar. ¿Es como el caso de los fumadores? ¿De las personas que fuman? No, no. De hecho, hay una situación que es real. Porque eso impacta en la cuestión de la salud pública. Es como el consumo del alcohol. Ahorita está discutiendo la marihuana. Pues lo mismo podría ser el ruido. O sea, tiene que haber un nivel en el que tú definas cuándo es válido o no. Entonces, ahí sí es muy importante en beneficio. Y aquí, por ejemplo, inclusive la autoridad tiene que entrar con un reglamento, una regulación que diga hasta dónde se vale. Porque inclusive, si no, estaríamos aceptando, tolerando que también las personas en un momento determinado se puedan autolesionar. Vamos a ir a nuestro corte y de regreso vamos con Ana Vicencio y también con el tema de la autoridad, reglamentos, aplicación, etc. Estamos hablando acerca del ruido en las ciudades o los ruidos en las ciudades. Hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones. Estamos en Estación Central. Regresamos. Tanto en Guadalajara, Monterrey, como en la Ciudad de México, según la norma oficial mexicana NOM 081-ECOL-1994, durante el día el nivel de decibeles permitido es de 68. Sin embargo, por la noche cambia a 65 decibeles. Contrario a esto, hay lugares como las avenidas principales, en donde se llegan a extender hasta los 85 decibeles. Confluencia de Ideas y Expresiones Estación Central Continuamos Confluencia de Ideas y Expresiones Estación Central Regresamos Existen sanciones para todo aquello que genere ruido auditivo, Aunque se manejan de manera diferente, ya que si el ruido es generado en la vía pública, se trata de una falta administrativa que es sancionada por los reglamentos de policía y buen gobierno. Pero si el ruido proviene desde dentro de un domicilio, sin importar si es particular, la autoridad debe encontrar un mecanismo de conciliación entre el causante del ruido y la persona que se queja de él. Estamos de regreso en Estación Central, ya escuchó usted, hablando acerca del ruido en las ciudades. ¿Cuál es su punto de vista para usted? ¿Qué es el ruido? ¿Usted es un generador de ruido? ¿Qué tan ruidoso se considera? ¿O su entorno, qué tan ruidoso o sonoro se considera? Bueno, esperamos sus comentarios y mañana los comentaremos también aquí en el programa. Estamos en Facebook, en Estación Central C7 Jalisco. Hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones. Está con nosotros Ana Vicencio, de Jalisco ¿Cómo vamos? Que tenía un punto de vista del bloque anterior. Adelante, Ana. Sí, justo hablando de la subjetividad, ¿no? Es importante, pues sí, reconocer que hay gente que identifica ruido, algunas cosas y otras no. Pero creo que el problema importante de identificar es cuando está afectado por el ruido se vuelve una imposición y no una elección. Y creo que ese es el asunto que de verdad vale la pena discutir porque en la ciudad muchas veces y sobre todo en centros urbanos como el de Guadalajara y particularmente en el municipio de Guadalajara, no todo el área metropolitana, pues se vuelve muy complejo no decidir, no escuchar sonidos, ¿no? Y yo como representante de Jalisco ¿Cómo vamos? Que justo ayer se presentó la encuesta de percepción ciudadana que corresponde al año 2016. La gente nos compartía cuál era su sentir respecto al ruido en la ciudad. Y la insatisfacción es muy grande. Cuatro de cada diez zapatillos, personas que vienen en esta ciudad, se sienten insatisfechos con el ruido. Entonces hay, digamos, hay varios fuentes que son las emisoras de ruidos, incluido por ejemplo las propias personas que en una actitud a lo mejor poco cívica, pues utilizan demasiado el claxon, ¿no? Y eso lo opinan también tres de cada diez personas, los propios automóviles o los camiones que también generan bastante ruido. Y por supuesto también otros centros como de recreación, incluso los nocturnos que generan más ruido por el mismo hecho de que a lo mejor hay personas que están al mismo tiempo tratando de hacer otra actividad como dormir. Y es un tema importante porque yo mencionaba al principio, pues estamos hablando de contaminación, que se liga también, por ejemplo, y cuando hablábamos del tema de fumar, pues que es algo cuando tú no quieres estar expuesto al humo del cigarro, pues por eso precisamente hay reglamentos para decir dónde se permite y dónde no. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la contaminación visual, que también tiene la misma insatisfacción entre los zapatillos cuando estamos de pronto expuestos a tantos estímulos visuales a los que tal vez no queremos estar. Entonces creo que siempre tiene que haber la alternativa para decidir, y ese sería el objetivo de una reglamentación justa, que haya quien quiera ser expuesto al ruido, por así decirlo, y quien haya quien pueda tener alternativas, ¿no? Y sobre todo que no dependa de las condiciones económicas o de las condiciones incluso del propio cuerpo para decidir si quieres estar o no en una circunstancia, que no sea impuesta, ese es el problema, la imposición. Y esto me lleva precisamente retomando tu comentario, la reglamentación, ¿cómo funciona? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo opera la reglamentación, Oscar, en el caso de Guadalajara, acerca del ruido? Mira, en el caso de Guadalajara y de todo el país, en 1994 sale una norma oficial mexicana que establece un parámetro muy sencillo, antes de las 10 de la noche, 68 decibeles, después de las 10 de la noche y hasta las 6 de la mañana, 65 decibeles, en 2013 hay una reforma para homologarse con los criterios de la Organización Mundial de la Salud, y se hacen otras cinco categorías, se categoriza el nivel residencial, el nivel comercial, los eventos a la libre y las horas de juego en las escuelas, ¿no? Para quedar en las áreas comerciales o de esparcimiento en esta misma temática, ¿no? En el país, no digamos solo en la zona metropolitana, no hay reglamentación suficiente, no existe una política pública, es un tema complejo el tema del ruido, es un tema que si bien es cierto las universidades han estado estudiando, el tema pues no se ha traducido en una legislación, en una política pública, ¿no? Creo que las cosas, el debate tiene que ir hacia esos lados, la contaminación acústica por temas recreativos no es la única causa de ruido en la ciudad, ni es la, podríamos decir, la más importante, ¿no? Hoy sí la que nos está generando que este tema esté en la agenda pública es la que va directamente relacionada con el tema del sueño, con el entretenimiento. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que ir? Hacia una generación de una política pública que tenga que ser de largo plazo para que pueda no solo establecerse los límites sonoros, sino también las cuestiones técnicas para que estos establecimientos puedan estar debidamente insonorizados. Este reglamento, estos decibeles y acoplarse a lo que marca la Organización Mundial de la Salud, ¿es real? También hablando de la cultura mexicana, porque aquí hicieron el otro día una prueba y estábamos como con 45 decibeles en una conversación como la tenemos ahorita. Eso es un tema súper, súper delicado porque es un tema técnico. Es cierto que la reglamentación y la norma oficial mexicana 081 se homologó a lo establecido por la Organización Mundial de la Salud, como bien comenta el director de Inspección y Vigilancia. La realidad es que no marca la norma, bueno, la Organización Mundial de la Salud no dice sales con tu sonómetro, te paras y si excede de los 65 decibeles ya estás causando un daño permanente. No, no es así. Se tiene que hacer toda una serie de fórmulas y adecuaciones, ecuaciones y nuevamente otras adecuaciones sobre la posición del sonómetro, la ubicación, la altura, esto, lo otro y aquello. Básicamente la fórmula, explicada de la manera más sencilla y muy probablemente errónea, pero para que me entiendan un poquito más, es la persona que va a inspeccionar tiene que llegar, ponerse al pie del lugar, de la fuente, de la fuente, o sea, la entrada, digamos, del bar, del restaurante, delante. De la casa. Hacer una medición o de la casa, hacer una medición, si ahí dice, vamos redondeando números, 100 decibeles, después se tiene que ir a una distancia adecuada, 30 metros, no recuerdo cuántos metros son, hacer otra medición y si ahí dice 70 decibeles, se resta esos 70 de los 100 iniciales, entonces son 30, por lo tanto no estamos pasando los 65 decibeles. Pero es de la fuente, es de la bocina, no es de la puerta del local. De la bocina, pero luego tenemos que quitar, pero al final de cuentas está hecho de tal forma que no puede ser llegar a 65 decibeles porque ahorita ya estamos en 50 decibeles alrededor de, o sea, entonces... No, es que no se hacen así los estudios. Vamos a comprar de ellos, es muchísimo más complejo, le estoy simplificando. Es que en la simplificación se puede perder el sentido. El problema del, o sea, lo que está claro es que por ejemplo puedes partir de 0 decibeles, que es donde ya está el umbral de audición, a 120, que es el umbral del dolor. Si tú te pasas en 120, te va a doler, ¿sí? El problema del ruido, de cómo va a afectar, tiene que ver también con el nivel de exposición. ¿Cuánto tiempo estás expuesto a eso? Porque en ese sentido no es lo mismo que haya un ruido muy alto en un ratito a que haya el ruido mucho tiempo. O sea, esa es la diferencia. ¿El problema del prolongado? Sí, porque entonces la afectación va a ser en base al tipo de exposición. En ese sentido, el problema es, sí como se mencionaba, las autoridades le han dado mucho sentido, mucha fuerza al estudio de los contaminantes, de los contaminantes en el aire, los humos de los automotores, las emisiones atmosféricas, la calidad del aire. Pero hay otros que sí lo han descuidado, como es el ruido y como es la contaminación visual. Por ejemplo, la contaminación visual pareciera que no nos afecta, y si afecta también. Demasiado. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que es, primero, identificar la dinámica, el estudio, el conocimiento del comportamiento del ruido, para luego eso plantearlo en términos de regulación. Por ejemplo, los investigadores del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias hicieron un estudio, y más o menos estima que en el 95% de los sitios de Guadalajara está arriba de la norma oficial mexicana del ruido. ¿Sí? Y eso es sumamente grave. No, pues todo estaría clausurado, Pepe. Sí, pero precisamente ahí entra la... No, aplicando... Hay afectaciones a la salud. Ajá, pero aplicando reglamento... Y ahí también... Pero sería grave, porque si nada más te aplicas al reglamento, no siempre lo legal es lo justo. Pero mira, es que también no, y no nomás es cuestión del reglamento. Así es. Nuestros diputados y nuestros funcionarios generalmente siempre le apuestan al castigo. Sí. Desde la psicología no es lo más funcional. Está comprobado que no es lo que más funciona. También tendríamos que apostarle a la educación. Por ejemplo, a los chavos no se les informa que si traen sus audífonos y lo traen muy alto, se van a quedar sordos. Le van a generar problemas auditivos. Porque inclusive es más grave todavía eso que el otro tipo de ruido. Porque a la hora de ponerte el audífono, que son los de olivas... El que entra al canal. Ajá, el que entra. No hay el sonido, la vibración va directo a la membrana del tímpano. Y eso afecta las células ciliares, que es donde va a generar el problema auditivo. Y va a generar discapacidad auditiva. El problema es que no estamos educando también, en términos ambientales, a la gente. Y entonces eso nos permite, inclusive hasta polemizar, porque a veces sin mucha información, algo que no nos parece justo, adecuado, entonces tendríamos que ponernos a discutir cuándo va a ser lo justo. ¿Dónde está tu derecho y dónde empieza el mío? Sí, pero yo creo que la objetividad para poder legislar está cifrada en algo que tiene que ser científico. La medición y la afectación a la salud y las condiciones, lo que afecta a las condiciones de vida y a la convivencia. Claro. Porque esto está produciendo también deterioro social. Ustedes defienden... Yo ahora no hablo nada más exclusivamente de ti. No, 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 no lo tomo personal. Es muy claro, por decir, en corredores industriales, que la salud de los que viven junto a las máquinas que están en constante vibración y emisión de sonidos, está deteriorada. Sí, creo que con eso puedo complementar también, retomando un poco la encuesta de percepción de Jalisco, cómo vamos, que quienes tenían una posibilidad de calificar su satisfacción con el ruido en la ciudad entre el 1 y el 10. Quienes decidieron calificarlo en el 1, la mayor parte son quienes se identifican que tienen una calidad de vida menor. Entonces, sí hay una correlación entre qué tan expuesto puedes estar a ruidos o qué tanta insatisfacción te genera, vamos, si estamos hablando de subjetividad, pero con la calidad de vida y la salud. Y ese es el tema importante. Y creo que ahí sí podemos coincidir todos en que estar expuesto a ruidos que no quieres estar es negativo. El tema que puede ser muchísimo más interesante también es cómo se aplican las regulaciones para que se puedan respetar los derechos de las dos. ¿A qué aspiramos como ciudad? ¿Cuáles son los ideales de armonía y de convivencia? Sí, que es lo que nosotros, como la unión de bares y restaurantes Amigos de Guadalajara, es lo que estamos buscando, un punto medio donde podamos, tanto nosotros, desempeñar nuestro negocio, generar las fuentes de trabajo que hemos estado generando desde hace ya muchos años y poder permitir que nuestros alrededores estén en sana paz, como lo platicamos con el director de Inspección y Vigilancia. Él dice, ¿sabes qué? Yo entiendo que ustedes son generadores de trabajo, yo entiendo que ustedes quieren hacer las cosas bien, háganlas. Nosotros nos ofrecemos apoyarlos a ir de la mano con ustedes para que puedan llegar a puntos de insonorización tal que la queja ciudadana disminuya. Nosotros todos los que estamos en esta unión queremos llegar a eso. No es fácil, no es económico, pero estamos dispuestos a hacerlo. Y ahorita ya por fin tuvimos un acercamiento con el director. El director nos dio luz verde, nos dio el apoyo y el respaldo que necesitamos. Y creo que a partir de hoy te puedo decir que muchas cosas van a cambiar para bien, no solo para nosotros como giros restringidos, como centros de consumo, sino también para la ciudadanía. Fíjate que hay un aspecto que es importantísimo. Porque ahorita en el discurso que estabas planteando, hablabas de nosotros y los de afuera, ¿no? Como la diferencia. De hecho se acaba de retomar, ya se había planteado la norma oficial mexicana de riesgos psicosociales. Y ahí el reglamento, antes no se aplicaba porque no había el reglamento. A partir de noviembre del 2016 ya hay reglamento. Porque el ruido también les afecta a ustedes y a los trabajadores que están ahí. Y una empresa socialmente responsable tendría que cuidar, y además que busque la productividad, tiene que cuidar a sus trabajadores. Si un trabajador, un mesero, un cantinero, está expuesto al ruido, lo están perjudicando. Sí, claro. Entonces se están perjudicando como empresa, porque también es indeseable la rotación de personal. No, y además... Le van a invertir a la capacitación, al reclutamiento, etcétera. Y además están expuestos a demandas, porque hoy también viene esa... Ya está esa regulación donde están expuestos a riesgos psicosociales que entonces los pueden demandar. También sus propios trabajadores. Yo te digo algo. Yo no puedo decir la marca, obviamente, pero es la única marca en el mercado que hay. Nosotros, yo, como, digamos, trabajador, igual que mis trabajadores, siempre me he considerado a la par de mis trabajadores, meseros, garroteros, gente de seguridad y demás, es indispensable para que puedan entrar a laborar con nosotros, que se tomen un molde de sus oídos y que tengan unos tapones que lo único que hacen es disminuyen los decibeles y no se pierde la frecuencia. Esos yo los descubrí en un concierto, así, tal cual. Me gustaron tanto que dije, me voy a mandar a hacer unos. Me los hice, me gustaron. Dije, a partir de ahora todos mis trabajadores los tienen. Y repártenlo entre tus comensales. El problema de hacer eso con los comensales es que se tiene que hacer el molde y se tardan varios días en estar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo que mencionaba el maestro. Se necesita que para que esto sea como un denominador, que haya más educación, que la gente vaya. O sea, es que todos estamos expuestos a hacer un concierto alguna vez, a llevar a sus hijos. Miguel, que se podría hacer. Por ejemplo, el caso de los casinos en Europa, inclusive hay protección de los que tienen que implementar los propios casinos en protección de su usuario. Aquí, en este caso, podría ser también darle educación al usuario para que no se afecte. Y sería una empresa social. En los cargas de Fórmula 1 antes así se hacía, ¿no? Cuando los motores sonaban, te daban tus tapones a la hora de entrar. Vamos con Oscar. Bueno, comentar de parte de la autoridad, lo platicaba Miguel ahorita que hemos estado en comunicación. Sí, efectivamente, ya lo decía el alcalde, que con quién dialogábamos y con vecinos o con los dueños de bares y restaurantes. Y la respuesta fue muy sencilla, con ambos. En este aspecto, siempre hemos platicado, los decibeles no están a discusión. La norma no está a negociación. No es un tema que la autoridad vaya a discutir con la asociación. Lo que sí tenemos es comunicación para ver cómo logramos que entre empresarios y vecinos haya buena armonía. Al final de cuentas, la generación de toda esta nueva política, la generación de estos operativos, tiene un solo objetivo. Es armonía entre vecinos y empresarios. Claro, porque actualmente tenemos una sociedad dividida prácticamente, los que sí y los que no. Y en concreto estamos hablando de Guadalajara, pero en Zapopan suceden casos similares. Lo mismo. Pero todos somos ciudadanos. Y todos somos ciudadanos. O sea, ¿el empresario no deja de ser ciudadano por ser empresario? Por supuesto que no. ¿Solamente porque afecta en una zona diferente a la que vive? No. Lo más grave es eso. Sí, y tampoco dejamos de ser empresarios porque es nuestra fuente de trabajo y fuentes de muchos trabajos. Pero también entre empresarios, porque también entre empresarios tenemos un bar que tiene o un restaurante que tiene el volumen que a lo mejor se pasa de decibeles y el de al lado no se pasa de decibeles. Exacto. Entonces también tenemos unos encuentros, contrastes entre los mismos empresarios. Nos vamos a nuestro último corte y regresamos con más de Estación Central hablando acerca de el ruido en las ciudades. Hoy están con nosotros representantes de diferentes asociaciones. Regresamos. Las personas que constantemente están expuestas al ruido y a la contaminación auditiva se pueden llegar a acostumbrar de cierta manera a cualquier patrón de contaminación, pero esto con el tiempo crea la posibilidad de que puedan estar propensos a una discapacidad en el oído, quedarse sordos o a generar algún padecimiento tanto físico como psicológico. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, continuamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, regresamos. En marzo pasado, un grupo de ciudadanos en Guadalajara creó la Cruzada contra el Ruido en Guadalajara, que promueve una nueva cultura del ruido, buscando organizar a los afectados por este mal para impulsar juntos la renovación de normas e instituciones que previenen, vigilan y sancionan el ruido de negocios y de particulares. En su página de Facebook, Cruzada contra el Ruido en Guadalajara, hay información, videos de denuncia por exceso de ruido, entre otros datos de utilidad, para aminorar el ruido en la ciudad. De regreso en Estación Central, perdón, estamos hablando acerca del ruido en las ciudades y hoy nos acompañan representantes de diferentes asociaciones. Entonces, agradezco a Miguel Candia, de la Unión de Bares y Restaurantes Amigos de Guadalajara, que esté esta noche con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias también al arquitecto Javier Pagasa, de la Asociación de Colonos Lafayette y Parlamento Colonias. Muchas gracias, arquitecto. Gracias. Agradecemos también a Ana Vicencio Huerta, del Observatorio Ciudadano Jalisco. ¿Cómo vamos? Gracias, Ana. Gracias también a Oscar Villalobos, director de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento de Guadalajara, quien también está con nosotros. Gracias, Oscar. Y también agradecemos al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, Pepe, presidente de Red Ciudadana, Asociación Civil, que también nos acompaña esta noche. Muchas gracias. Mucho gusto. Gracias. Pues bueno, tenemos un par de comentarios que nos hicieron a través de Facebook. Se los comparto. Luis Mayorga nos dice, las medidas en contra de la contaminación auditiva que se proponen solamente atacan síntomas, no la enfermedad. ¿De qué sirve? Pregunta Luis. Aplicar medidas que no se aplican igual para todos los países. Y termina su comentario. La enfermedad es la educación cultural del mexicano. Falta, perdón, educación de esa que no se da en la escuela. Duro y directo. Duro y directo. Educación. Información. Y este problema es que no nomás es para esto, ¿no? Por ejemplo, inclusive, vete, aunque sea la OMS, la OMS no tiene formalmente oficializado el Día Mundial del Dormir. Digo, qué paradójico, ¿no? Porque el descanso es un derecho al ser humano y una necesidad. Yo lo tengo oficializado los domingos. Para lo que cuenta. Para lo que cuenta. Pero eso es importante porque no tenemos la cultura para lo del manejo del ruido, el dormir. Hay muchas cosas que no tenemos y hay trabajo. Que se dan por hecho y hay mucho trabajo que hacer. Gracias, Pepe. Jorge Saucedo nos dice, en referencia al ruido excesivo, quisiera saber qué hacer, y pone un caso, a ver, qué hacer con los motociclistas que pasan haciendo ruido exagerado. Él vive en Atequiza, Jalisco, y comenta, pasan y adrede, aceleran por donde hay gente para hacer mucho más ruido y afectan muchísimo. Parece que no hay ley, comenta Jorge, no hay policías de vialidad ni de seguridad pública ni nada. Incluso nos deja su celular para ponernos en contacto y pregunta, ¿qué se puede hacer en Atequiza con los motociclistas? Bueno, yo participo en el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte Público y creo que podemos retomar eso para plantearlo como una queja y como una recomendación en un futuro a la Secretaría de Movilidad, porque efectivamente hoy se están desarrollando muchos grupos de motociclistas y a veces por cuestiones de personalidades, bueno, pues hace mucho ruido y obviamente eso afecta al ciudadano, precisamente es el problema, cómo vamos a conciliar, poder convivir de una manera que no me afectes, no violentes mi derecho. Aquí, por ejemplo, el caso que se ha generado en los últimos días, pues yo creo que está muy sencillo, los reglamentos no se negocian, esos tienen que cumplir. Lo que sí se puede hacer es mediar, de hecho ese es el espíritu de la nueva modelo de justicia, la mediación. La justicia alternativa a la mediación. Y hay que buscar, hay que buscar, hacer, lo mismo pasaba, hace tiempo pasaba acá en Ciudad del Sol con los exoservidores y luego había mucha discusión y finalmente se llegó a ciertos acuerdos, yo me acuerdo porque participamos en ello, para tratar de buscar la manera de convivir más pacíficamente, donde no me afecten a unos y a otros, ¿no? Y yo creo que es lo que queda, el diálogo, la discusión y son sustentados en el hallazgo científico, ¿no? Yo creo que eso es lo fundamental. Y precisamente, perdón, director, una de las cosas que señalaba el padre de la mediación, Johan Galtung, él lo utiliza mucho como uno de sus ejemplos más tangibles. El tema de un club o un centro de eventos al lado o rodeado de casas habitación, ¿qué se tiene que hacer ahí? Entonces, es muy sencillo, ¿no? Es el club, para empezar, ya sabemos que tiene mayor presupuesto económico que muchos de las cuestiones alrededor. Estamos hablando de Europa, ojo, no aquí, también no me quiero echar la soga al cuello, ¿no? Sí, sí, qué bueno que es fundamentalizado. Sí, porque luego dicen, ah, es que este es restaurantero, tienen varios millones. No, no es cierto, no es cierto, ojalá así fuera. Entonces, él planteaba, ¿sabes qué? ¿Tú qué puedes hacer? ¿Tú qué puedes proponer? Pues yo propongo cambiar e insonorizar las ventanas de mis vecinos. ¿Los vecinos están de acuerdo? Sí, sí, estamos de acuerdo. No, yo no estoy de acuerdo, yo quiero algo más. Bueno, entonces, un caso específico, vamos entrándole. Y es lo que queremos hacer, y es la apertura que tenemos ahorita. Hay una asociación de vecinos contra el ruido, a la cual ya tuvimos un acercamiento. Y lo que queremos es eso, de esa cruzada. Queremos llegar a un punto en el que, ¿sabes qué? Nuestros vecinos están satisfechos, nos den el aval de que estamos haciendo las cosas bien y nosotros apoyarlos. Una de las cosas, y lo mencionábamos con el director hoy por la mañana, es muchos de los temas que tienen los vecinos en zonas como Lafayette, como Providencia y demás, que ya no es Providencia y es Rovidencia, es el tema de seguridad. Sí, bueno, porque aquí se suman espacios de estacionamiento, el espacio público, es que esas son las puntas del iceberg. Exacto. El problema es, no hemos podido equilibrar las funciones urbanas a nivel de decir, aquí no puede haber más de tantos bares, aquí no ve... O sea, la demanda se... ¿cómo se puede decir? Se culmina o se alcanza dependiendo del nivel de población, la cantidad de población que tengas, servicios, el nivel de infraestructura. A donde alcanza. O sea, hay lugares de bares que no tienen suficientes lugares de estacionamiento y están invadiendo las avenidas, no es exclusivamente el ruido. Claro. Ahora, eso trae otras cosas, porque hablamos de seguridad. El problema de la seguridad pública en la ciudad debería ser un factor de planeación, igual que el ruido, igual que la contaminación ambiental, igual que la contaminación del agua, la contaminación del aire que ya hablamos. En fin, eso tiene que ver con las funciones urbanas. Hay programas en donde se pueden hacer modelos, en donde se puede equilibrar el desarrollo y la planeación urbana, en donde se limite el tipo de servicios que se da en la zona o que se promueva en esta zona, para generar un círculo virtuoso. También. De eso se trata. O sea, ¿para qué la planeación? Una de las medidas más efectivas para paliar los problemas de ruido es precisamente la planeación urbana. Así es. Los instrumentos de planeación de la ciudad. Por eso la política pública respecto al ruido tiene no que centrarse en esta política represora de incumple esta clausura únicamente. Tenemos que empezar a cambiar el lenguaje y empezar... Las ciudades tienen que empezar a generar los mapas de ruido de la ciudad, tienen que empezar a generar sus zonas de calma, tienen que empezar a generar con la misma infraestructura urbana todas estas formas de remediar el problema del ruido, ¿no? El problema del ruido no es única y exclusivamente el tema recreativo, es el transporte público... Es la seguridad. Es la seguridad de una serie de factores, ¿no? Entonces, lo platicábamos con el tema de Atequiza, ¿qué debería de pasar? No hay una tipología de lo del ruido. No hay estudios antropológicos de lo que nos diga qué ruido o qué no. Todos estamos considerando desde el primer momento los cohetes de las iglesias como ruido. Hay un estudio que nos diga que son parte de la identidad cultural y que no puedan ser denominados así. Es que... Ojo, es un tema para análisis. Y profundo y con muchas posuras. Van los decibeles hacia arriba, probablemente sí, ¿no? Pero creo que tenemos que ir al fondo de estos estudios. Se tiene que atacar el problema desde diversas aristas. Ahora, en movilidad, por decir algo, perdón que te interrumpa, las emisiones también están catalogadas. La emisión del ruido en un vehículo puede provocar que no te den la licencia para que circule. Igual que en una motocicleta. Ahora, esa es la parte de la regulación. En ese lugar en concreto, obviamente, no se están dando esas condiciones. ¿Por qué no se están dando esas condiciones? Porque hay corrupción o porque hay abuso de autoridad o hay abuso de terceros, de poder de terceros, que están afectando a la vida de esa comunidad y están afectando a su tejido social. Y al final de cuentas redundamos en que lo que queremos, o más que queremos, que necesitamos, es un punto medio donde podamos convivir sanamente todos los integrantes de esta sociedad, que son los que viven, los que trabajamos, los que tenemos restaurantes, bares, antroces y demás. Y sí se puede. Y lo vamos a lograr y lo tenemos que lograr. Pero no se va a lograr así. Déjame decirte que hay un problema grave. El problema grave es que, lamentablemente, en nuestra historia política del país, a veces las políticas públicas, por ejemplo, para el desarrollo urbano, van y vienen conforme cambia un partido en la administración. Son constantes. Entonces, uno de los gravísimos problemas que tenemos, que es no tenemos planes a mediano y a largo plazo del crecimiento de las ciudades y que fueran coherentes los procesos de movilidad, de reglamentación, de dónde ubica la vivienda, etc. El problema es que ha faltado voluntad y conocimiento de la clase política para tener claridad de cómo vamos a ir desarrollándonos. Ahorita, por ejemplo, hay una cuestión gravísima que ya está anunciada. La Ciudad de México va a ser la ciudad que más va a crecer en el mundo y va a llegar a un nivel insostenible. Guadalajara está de crecer. Si ya está, estamos hablando de que se va a triplicar el problema de cómo está ahorita. Entonces, ha faltado voluntad política y es algo que tenemos que hacer los ciudadanos. No permitir nada más que la clase política siga tomando medidas arbitrarias. Tenemos otro grave problema en el país que es la corrupción. Ahora, en el mundo... Aquí tenemos la patilla. Necesitamos observadores ciudadanos. Las principales ciudades del mundo, algunas se mantienen, ningunas están en crecimiento. Pero la tendencia es al decrecimiento. O sea, está pasando como ciudades como Detroit que se están quedando sin población. Pero eso es un fenómeno que se ha producido por factores económicos, por factores sociales, por factores culturales que hay que contemplar porque Guadalajara se está despoblando. No está creciendo la población. Pero se está despoblando hacia zona conurbana a una macrozona, a una... Y demás. O sea, no está pasando como en Detroit que fue toda la zona metropolitana de Detroit. No, lo que se... Por eso yo digo que se ocupa voluntad política. Por ejemplo, hay países, hay países donde inclusive se está estimulando económicamente a la gente para que tenga hijos. Así es. ¿Verdad? Pero precisamente, por eso digo que tendríamos que tener un acuerdo. Los miembros de un partido o de otro, del que sea, el legislador, etcétera, todos somos ciudadanos. Tendríamos que privilegiar ese interés de los ciudadanía para poder lograr un acuerdo que nos permita llegar a un acuerdo sobre cómo vamos a crecer y cómo nos vamos a regular. Claro. Perdón. No, lo que nos tiene aquí discutiendo este tema a lo mejor son las últimas medidas que ha tomado el Ayuntamiento de Guadalajara en torno a la regulación. Y ese es justo el problema de una... De pronto, demasiado laxas las reglas y de pronto se vuelven más firmes y pues genera así como... ¿Y dónde me acomodo? Y creo que eso es muy importante de entender los reglamentos, que si se van a aplicar de manera rigurosa, pues que sea parejo y no discrecional, que también se hagan respetando los derechos de incluso de los propios propietarios y empresarios y que además no se persiga. Creo que hay muchas alternativas para poder disminuir el ruido y para que se puedan cumplir los reglamentos ofreciendo alternativas como ya nos platicaban y que no necesariamente se criminalice, tipo... No, 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 no es... Exactamente, no se trata de castigar o atacar, sino se trata de mediar y solucionar. Esa es la palabra. Claro, y también dijiste esto que, bueno, lo fueron pronunciando mismos empresarios, dueños de restaurantes. Es que ha sido discrecional porque me multan a mí, pero al de al lado no lo multaron cuando tenía también el volumen muy alto. Es que el querer ver el mal en el ojo ajeno, eso es lo que... ¿Puedes pedir que sea parejo? Bueno, el pedir que sea parejo primero cumple contigo pero no te fijes en el otro. Ahora, yo estaba hablando hace un rato que hay gente que tiene esa disposición. Nosotros tenemos una empresa de los Aranguren, Arance Enfrente, que durante mucho tiempo hizo una inversión en sus equipos, y yo lo mencioné fuera del aire, de una gran cantidad de dinero para mitigar la vibración y el sonido. Es ser buen vecino de tus vecinos, Miguel. Y además es tan enorme porque ellos producen básicos para alimentos a nivel mundial, y como empresa también a ellos les afecta esa imagen. Si ellos son, están generando una imagen de sustentabilidad y de bajo impacto ambiental y de condiciones sanas en productos que venden como bases para alimentos, pues obviamente tienes que actuar en consecuencia. déjame abordar un punto súper clave de lo que mencionaste, de que de repente señalamos mucho la discrecionalidad. Gracias a este operativo que se dio, sin decir a Guava, pero ya ahorita ya estamos en los puntos de negociación con el ayuntamiento, pero gracias a este operativo que se dio, logramos una unión, realmente una unión donde se dejaron afuera de la reunión los cegos, se dejaron afuera de la reunión el canibalismo y todo eso. Ahorita no estamos diciendo es que a él no lo cerraron y a mí sí, es que a él sí le permiten porque él tiene contactos con quién sabe quién. Ahorita todos los que estamos formando parte de esta unión de bares y restaurantes Amigos de Guadalajara estamos en el mismo entendido de que yo no me preocupo por lo que hace el de al lado, ni me preocupo por lo que hago yo. Y fue lo que hicimos, el acercamiento que tuvimos con la dirección de inspección y vigilancia. Nosotros no queremos irte y señalar a la competencia y oye, ellos están haciendo las cosas mal, oye, ellos siguen pasándose a los decibeles, no, es ayúdame para yo tener mi lugar en regla, para que tú puedas decir este es un lugar certificado que no molesta a los vecinos. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Ok, Oscar, ¿con qué concluimos? Bueno, pues agradecer la invitación. Ponnos en contexto con estas negociaciones ya para que los ciudadanos sepamos en qué va. No son negociaciones, es diálogo. La ley no se negocia. Nos ha quedado claro. ¿Qué es lo que hemos estado, qué es lo que estamos platicando? El tema, decirles que los operativos siguen, que los operativos son permanentes. Nos comentaban que necesitan tiempo para hacer las adecuaciones, tienen todo el tiempo que quieran, solo no les suban a la música, solo cumplan con la normatividad. Eso es lo que platicábamos en su mayoría por la mañana. Me parece que tenemos que también como gobierno seguir una ruta de puesta a punto de todos estos negocios. Creo que hay corredores comerciales y gastronómicos muy importantes en la ciudad que tienen que revisarse, que tengan su giro correcto, que tengan su licencia correcta, que cumplan con las normas ambientales dentro de lo del ruido, que cumplan con sus medidas de seguridad, pero que también cumplan con el tema. La ley de esos cuatro puntos muy sencillos son los que es un programa que el presidente Lunes, el alcalde Lunes, mencionaba como un programa de puesta a punto de todos estos corredores porque lo que necesitamos también es que convivan con los vecinos y convivan en armonía. Ok, muchas gracias por haber concluido. ¿Algo más para finalizar? Nada más es que yo creo que lo que hay que contemplar es que queremos como sociedad. O sea, ¿qué aspiramos? Si queremos buscar la armonía de convivencia, que es el bien común. Esa es la base y eso hay que educarlo desde los niños. El problema es que hoy en día se pondera más el tener que el ser. El crecer y evolucionar como sociedad depende de eso. Nuestro problema del patrimonio de ciudad que no es exclusivamente el patrimonio construido histórico que hemos estado defendiendo del siglo XX sino el patrimonio es cultural y hay cosas intangibles y una de ellas es esto, el sentido del respeto y de armonía como sociedad. Yo es lo que pondría. Ok, pues muchas gracias con esto. Concluimos, muchas gracias por habernos acompañado. Miguel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, arquitecto Javier, muchas gracias. Gracias, Oscar Villalobos, muchas gracias. Pepe Gutiérrez, muchas gracias. Gracias. Gracias también a usted, esperamos que este programa haya sido de su interés, estoy segura que sí. Mañana concluimos este tema del ruido en las ciudades, nos acompañarán periodistas de diferentes medios de comunicación. Que pasen muy buenas noches, descanse, hasta mañana. Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Noticias de la Ciudad 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 de